¡Developers, developers, developers, developers! No va a ser un espectáculo en todas reglas, sino un episodio especial en tanto que vamos a solucionar el ejercicio que propusimos ya semanas atrás. Acordaros aquel ejercicio que yo os mandé y dije, este ejercicio lo tenéis que hacer todos. Y sí, ha habido gente que lo ha estado haciendo. Todavía no lo he visto ninguno subido en la App Store, pero bueno, todo se andará, todo se andará. Yo soy Mario y voy a ser vuestro guía a lo largo y ancho de todo este episodio especial de Resolutorio de Ejercicios, así como lo ha sido de episodios anteriores que os recomiendo. Os recomiendo yo desde mi más profundo ser que por favor os lo veáis, hagáis ejercicios, programéis, etc. No se os olvide que nos podéis visitar en manzanamagica.com, también en nuestro foro. Recordaros que nos podéis votar para los bitácoras, eso si escucháis esto antes de que se acabe la votación, porque si lo escucháis ya en el año 2014 es una tontería que nos votéis para los del año 2012. Quizá para los del año 2014, pero para los del año 2012 no lo busquéis, que no va a estar. Bueno, y me parece que poco más, visitéis vuestro foro, os paséis por iTunes, nos dejéis una reseñita así pequeña en plan ¡Ay Mario, que me ha gustado mucho! Sí, con esa voz. Y por YouTube igual, un dedito arriba, un comentario bajo, así como muy cortito, tampoco hace falta nada. Lo añadís a favoritos, si os lo recomendáis, lo recomendáis a vuestros amigos, compañeros, a vuestras mascotas, a un pájaro que veis por la calle, que siempre son muy dados a lo que es programar para dispositivos iOS, que todavía no lo había dicho, para iPhone, iPad y iPod Touch. Y bien, pues nada, he dicho, mientras espero que salga la keynote del iPhone 5, si es que es el iPhone 5, si es que lo estoy diciendo ahora, y cuando veis este vídeo ya habrá salido y diréis, ¡Ah, toma, te damos en la boca! Pues sí, ¡Que soy un Bocas! ¡Que soy un Bocas! Sí, estas voces no vienen nada bien para mi convivencia con los vecinos, porque luego me miran mal por las escaleras. En fin, vamos a ello. Si os acordáis, el ejercicio que os propuse era el de construir una to-do list, o vamos, más o menos lo que se llama una aplicación de, pues de estas, de qué hacemos, ¿no? De qué cosas hay que hacer. Y como veis, pues yo tengo en tareas pendientes grabar resolución del ejercicio 1. Le dabais aquí, se aparecían unos detalles, tal, el lugar, se puede marcar como completa, y aquí se podían, pues, añadir nuevas tareas. Pues vamos, vamos a otro, es que eso aparte lo he traducido, por si hay gente eslovaca escuchando. Vamos a intentar resolucionar el ejercicio lo más rápido posible, para que no sea un tostón de lo que va siendo episodio, porque a veces, si son muy largos, pues son un tostón. Vamos allá. Vamos a empezar, como siempre, con una Single View Application. Le damos a Next, y le ponemos el nombre, que va a ser resolución, vosotros le ponéis el nombre que queráis, ejercicio 1. Usamos Storyboards, Automatic Reference Counting, y va a ser para iPhone, que es esta paretito para llamar. Le damos a Credit aquí, como siempre, en la carpeta de las mierders, de las mierders, donde es que no entramos, que no queremos ni entrar de lo mal organizada que está. Y lo primero que vamos a hacer es organizar nuestro diseño de aplicación. Es un diseño, como habéis visto, sumamente enrevesado, y tiene un montón de cosas, y un montón de viewcontroles, etc. Así que, como tiene tantos viewcontroles, lo primero que vamos a hacer es cargarnos este, que tenemos aquí. Por cierto, la solución que voy a dar para el ejercicio, es lo que yo he hecho, ¿vale? Se puede hacer de mil maneras diferentes, de mil formas diferentes, porque esto no se pira. Vete, vete. Bueno, igual no se puede pirar. Vamos a meter un Navigation Controller. Para que nos hagan aquí los dos chismes. Y ahora sí, me voy a cargar este. Bien. Y este le voy a decir que es nuestro Initial View Controller. Así ya, iniciando la aplicación, pues ya nos sale directamente este. Bien. Tenemos esto, que es un Table View Controller, que no lo vamos a cargar, porque no queremos que sea Table View Controller, sino un View Controller para nosotros poder hacer lo que nos dé la gana. Y entonces, desde el Navigation Controller que tenemos con el control pulsado, arrastramos hasta nuestro View Controller y le decimos que sea su Root View Controller. Entonces ya tenemos la aplicación, lo que es la base de la aplicación hecha, ¿vale? Bien. Seguimos un poquito para adelante. Perdón, que me he cambiado de pantalla. Seguimos. Y vamos aquí a maquetar lo que va siendo la tablita, que nos va a identificar un poquito lo que es la... Pues las tareas, las que tenemos pendientes y las que tenemos por completar. Borramos esta View. Como habéis visto, mira, vamos a darle a Comando Z. Aquí, en la izquierda, dentro del View Controller Sin, teníamos dentro de nuestro View Controller una View, que es la que nos vamos a fulminar. Y ahí vamos a meter nuestra tabla, que simplemente poniendo aquí Table, nos sale una Table View. Metemos la tabla. Y como la celda, queremos que sea algo nuestro, algo que vamos a maquiar nosotros para tenerla a nuestro gusto. Le damos nuestra Table View. Y le metemos una pequeña celdita. Bien. Hasta aquí, todo fenomenal. La celda, ¿qué le vamos a poner a la celda? Pues le vamos a poner dos Labels. Esta celda, o sea, yo la hice por pensando ponerle una imagen, que al final no le puse, pero bueno, se le puede poner, si vosotros queréis, una imagen. Le vamos a poner el tamaño, por ejemplo, 50. Ahí está. Que yo creo que era el que tenía. Le vamos a poner en Selection Gray, que siempre queda como más elegante. Y un Disclosure Indicator, que queda como más guay, como diciendo, oye, que aquí se pueden meter cosas. Le vamos a meter dos Labels. Una para el nombre de la tarea y otra para el lugar donde se realiza esa tarea. Entonces yo ahora sí hago Comando D, me sale otra Label, que la pongo debajo, pero, 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 un tamaño de letra más pequeño, porque esto es menos importante. Como que no le interesa a nadie, ¿no? Un 10 ahí mal puesto. Subir está un poco más, que quede un poco más cuco. Y está un poco menos. Bien, pues ya tenemos nuestra, nuestra pantalla, como decir, nuestra pantalla principal, Nor, no la tenemos. Vamos a poner el Titular, vamos a poner To Do List, como está en el ejercicio. Y nos falta añadir aquí el botón de Add, que esto se añade con un BarButtonItem. Lo añadimos aquí, y aquí en el estilo de Identifier, le ponemos Add. Vale, ya esto ya está maqueado la pantalla de inicio. Ahora vamos a ir a la pantalla de Añadir Nueva Tarea, que es la que sale cuando pulsamos este más. Entonces lo que vamos a añadir aquí es un View Controller. View Controller, que no lo traemos aquí, si sale. ¡Qué miedo! Y yo a mi View Controller le puse, por ejemplo, este. Vamos a poner un Light Green Green este. Y las diferentes Labels. Así como sus Text Files, ¿vale? Label, así como mayúsculas, minúsculas, como si escribísse en el 20. Aquí una Label que va a poner... Parapapapam... Estoy cantando la canción de McDonald's. ¡Ay! Que no nos ha pagado. A ver, publicidad no. Añadir... Nueva Tarea. Esta es como la cabecera. Voy a hacer un poco rápido, tampoco va a quedar muy bien, porque... Tampoco, como he dicho antes, nos vamos a tirar aquí tres meses. Otra nueva Label... Que la ponemos por aquí. Que sea... Nombre... Otra Label... Todo esto de poner las Label lo estoy haciendo con Comando D, ¿vale? Esto sí que es más. Comando D... Venga, afuera. Lugar... Si lo escribes mucho mejor. Lugar es lo que tiene escribir mirando al teclado. Comando D... En casi todos los programas o aplicaciones... Por ejemplo, en la suite Adobe, Photoshop, si estáis usando... Comando D sirve para duplicar el objeto que tenéis seleccionado. O sea que... Esto no es... No es diferente. Descripción. Bien, ahora añadimos nuestros text file. Text file... Aquí uno para nombre... Aquí uno para nombre... Ahí... Lo acabamos en el medio... Hasta ahí... Send... Otra vez Comando D... Otro para lugar... Que le vamos a poner... Es one an hour... Y para que quede todo más bonito... Como el de descripción va a ser más pequeñico... Pues lo vamos a poner así... Comando D... Y la descripción... What is how... Ahí lo tenéis... Y dos botoncicos... Uno para aceptar y otro para cancelar... Botones... No, botones no... Button... Que esto es en inglés... Round red button... El de... Aceptar... Luego ya le podéis poner colorines... O lo que queráis... Comando D... Y aquí tenemos... El de... Vamos chato... Cancelar... Bueno... Pues ya está el diseño de la pantalla... Para añadir nueva tarea... Esto es muy fácil... No estoy explicando muchas cosas... Porque es extremadamente sencillo... O sea que tampoco vamos a... A hondar aquí demasiado... ¿Vale? Y vamos allá... Con el diseño para... La pantalla como de detalle... De cada una de las tareas... Piri, 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 piri... Esta es muy fácil... Muy sencilla... Tampoco vamos a ponernos aquí... Muchos rollos... Vamos a poner una label... Dos label... Una para el nombre... Y otra para la descripción... Vamos al... Maldita label... Ahí la dejamos... Hacemos un comando D... Y esta de aquí abajo... También se puede manejar con las flechas... Ahora lo estoy manejando con las flechas... Esta es para el lugar... Y ahora vamos a poner... Pues de texto... Uno de estos grandes... Un text view... Para... Que salga... La descripción... Con esto hay que tener mucho cuidado... Porque tienen un... Un scroll view... Entonces si se sale... Del tamaño que tú le pones aquí... En esta caja... Normalmente es que a la derecha... Te salga un scroll view... Y la gente pueda bajar... Para arriba y para abajo... Y bueno... A veces pues no quieres... Entonces... Acordaros de desactivarlo... En las propiedades... Button... Y aquí irá el botón de marcar como leído... Digo marcar como completo... ¿Leído el qué? Marcar como completa... La tarea... Se nos hace grandote el botón en el solo... Porque es... Un botón que sabe... Es un botón que sabe... Y bueno... Este texto pues lo cambiáis... Lo hay que cambiarlo luego... Por código... Porque no se va a quedar el lore ipsum dolor... Esto seguro que si lo leemos al revés... Tiene algún mensaje... A ver... Voy a empezar desde el... Detail... No... No tiene ningún mensaje... Igual es que en latín... Igual... Lo dejo ahí... Lo dejo... Lo tiro... Bueno... Y para terminar todo esto... ¿Qué nos queda? Pues linkar... Este más... Con... La pantalla a la que va a dar acceso... ¿Cómo lo queremos? Pues de una forma modal... Y le vamos a decir que dentro de sus transiciones... Sea la vertical... Vertical... ¿Cómo se llama? No sé qué... Vertical... A ver si sale... Cover vertical... Bien... Y si queréis... Pues ya podemos probar... A ver si nuestro diseño... Encaja más o menos... Bien... El que el simulador está en uso... Efectivamente... ¿Por qué Mario? ¿Por qué? Porque lo tienes haciendo aquí... El Gambitron... Así que... Vamos allá... Este es el amigo simulador... Es que lo tengo aquí con otro... Que es como abierto... Ahora sí... Venga... Gracias... Y se va compilando y ejecutando con comando R... Para ver que el diseño... Pues nos ha quedado como nosotros esperábamos... O como nosotros queríamos... Perdón que se me oyesen a sales... Que se me caían los mocos... Se me caían los mocos del frío que hace... Estas cosas no tenía yo que decirles... Bien... Tenemos la todo list... Con una table que sube y que baja... Pero que no hace absolutamente nada... Y si le damos a este más... Pues nos sale... Lo de añadir nueva tarea... ¿Vale? Y ahora ya se nos queda aquí pillado... Porque estos botones... Pues no hacen absolutamente... Narda de narda de nardísima... Bien... Vamos a empezar... Comando punto... Y vamos a empezar con lo que es el código... Le tenemos que asignar... Le tenemos que asignar aquí a nuestro amigo... Algún ViewController... Porque no... Porque no le hemos asignado el controller... Que lo va... Que lo va a... A lo que es manejar el código... Así que aquí le ponemos que este va a ser... ViewController... ViewController... Ahí está... Entonces ahora todo el código que va... Que maneja esta tabla... Todo el código que... Que maneja estas... Esta... Vista... Pues hay que meterlo en la clase... ViewController.com Y lo primero que vamos a hacer es... Que esta tabla... Pues la vamos a crear... En... En... En código... Así que... Seleccionamos la tabla... Ahí está seleccionada... Aunque no lo parezca... Le damos aquí... A nuestra segunda pestañica... Para que salga el código... Y ya tenemos la clase seleccionada... ViewController.h... Por lo tanto con el control pulsado... Lo que hacemos es arrastrar... Hasta esta... Clase... Y lo vamos a llamar... Pues tableView... Que es una manera... Muy sencilla... Y muy bonita... De llamar a las tablas... Que... A ella misma ya le gusta... Y también... Que no se nos olvide... Asignar el DataSource... Y el Delegate... Aquí... A la tablica... Bien... Más cosas... Más cosas que tenemos que hacer... Crear una clase específica... Para estas... Para estas celdas... Entonces... Nos venimos aquí... Muy sencillo... Le damos... Resolución de ejercicio... New File... New File... New File... New File... Y esto va a ser... A ver... Aquí en iOS... Objective... C Class... Porque... Esta no... Vale... Objective... C Class... Le damos a Next... La vamos a llamar... Celda... Tarea... Esto es del ejercicio... Donde... Tocamos las UI Table Views... Acordaros... Y esta va a ser... Sub Class... De... UI... Table... No os dejéis llevar por las que salen... UI Table... View... Cel... Ahí está... Ha salido... Ha salido al final... Le damos a Create... Le damos a Create... Y ya se nos crean... Punto H y un punto M... Con las... Pues eso... Con la celda... Perdón... Que me han saltado todas las ventanas... Por todos los lados... Con lo que es la... Nuestra clase de celda... Un poquito... Eniquelada... Y así que... En esta clase de celda... Lo que tenemos que definir... Son tres propiedades... Las definimos rápidamente... Son la Label... Del título... La Label... Del lugar... Y en este caso... Yo tenía definida una... Label de... Digo perdón... Una imagen... Que no la vamos a poner... Así que solo son dos... Es que me estoy fijando aquí... De las notas que tenía... Nonatomic... Retain... Algún día tenemos que hablar de esto... De Nonatomic Retain... Aunque ya no entra tanto en juego... Como antes... Cuando no usábamos... La Automatic Reference Counting... Pero bueno... Siempre está bien saberlo... We Label... Y esta Label... Se va a llamar... Label... Nombre... Punto y coma... Property... Nonatomic... Retain... Yubi Outlet... Yubi Label... Madre mía... Es que me sorprendo del inglés que estoy ganando yo con esto... Esto se llama... Label... Lugar... Bueno... Pues vamos allá... Ya lo tenemos... Niquelado... Ahora las vamos a sintetizar... A sintetizar... Como las drogainas... Toda esta murraya... No la podemos cargar... Toda esta murraya... No la cargamos... Porque ahora mismo no nos sirve para nada... Y hacemos un Synthesize... Y se llamaban... Label... Nombre... Y Label... Lugar... Bueno... Ya tenemos nuestra clase Zelda... Volvemos a nuestro Storyboard... Y aquí a la Zelda pequeñita... Le decimos que su clase... La que la va a manejar va a ser... Zelda... Tarea... Cell... Que es como se nos ha llamado... Y como se nos ha nombrado... Y ahora si venimos aquí... Nor... Ah... Sí... Sí... Perdón... Tenemos Label Lugar... Que linkamos con Label Lugar... Que es esta de aquí abajo... Y Label Nombre... Que linkamos con la de arriba... Entonces ya tenemos la Zelda preparadita... Ya tenemos la TableView preparadita... Y ahora nos vamos a ir al ViewController... Para especificar lo que es... Todo el código de... De la TableView... Recordaros... Muy importante... Seguir... Vamos... Que siempre son las mismas... Las mismas métodos... Los que hay que implementar... Entonces... Es extremadamente... El Galvezaga... Extremadamente sencillo... Esto que se me atranca la lengua... Extremadamente sencillo... Así que... Copiamos y pegamos de otros lados... O... Bueno... Si os interesa... Yo os lo puedo dejar... En el foro... O en cualquier otro lado... Así que... Todo es pedirlo... Yo sé que lo habéis pedido muchas veces... Pero lo pedís más... Vamos a empezar con el... Método... NumbersOfSection... De todas maneras... Si ponemos... VoidTableView... Te suelen salir... ¿Vale? O lo buscamos en la... En la referencia... Empezamos con el método... NumbersOfSectionInTableView... Que es el número de secciones... Que vamos a implementar en nuestra... En nuestra... En nuestra TableView... Así que... Vamos a decirle... Que va a ser dos... Dos... Bien... Y ahora es momento de plantearnos... Cómo vamos a hacer... Para el tema de... De las dos secciones... Porque... Hay que diferenciar... Lo que ponemos en la sección de arriba... Y lo que ponemos en la sección de abajo... ¿Yo cómo lo he pensado? Bueno... Pues yo lo he pensado... Creando dos... Diccionarios diferentes... ¿Vale? Un diccionario... Bueno... Son... Arrays... Un Array... Para las tareas que todavía no has completado... Y un Array para las tareas que... Que sí que has completado... ¿Vale? Entonces nos lo vamos a implementar... Aquí en nuestro ViewController.h... Como propiedades... Para tenerlos por ahí siempre... Así que ya hay propiedades... Property... Property... Retain... OrlHare... Ns... MutableArray... Y a uno lo he llamado... Tareas... Que son las tareas que tenemos pendientes... Y otro Property... Un Atomic... Retain... Ns... MutableArray... Las tareas... Realizadas... Bien... Perfecto... Vamos aquí... Porque no me gusta que haya espacios... Siempre tiene que dar el código limpio... Bueno... La verdad es que... La mayoría de las veces... Pues no nos queda nada limpio... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Hay que intentarlo... Y la sintetizamos... Tareas... Y tareas... Vale... Ya están sintetizadas... Bien... Esto nos viene al cuento... Para el caso del método... En el que vamos a especificar... El número de líneas... Que tiene cada sección... Porque... Tenemos que especificar... Si estamos en la sección de arriba... O si estamos en la sección de abajo... Y para ello... Vamos a utilizar lo siguiente... Muy sencillito... Todo muy sencillo... Como he dicho... Esto se puede hacer... De mil maneras diferentes... Eso lo especificamos con este método... Que es el NumbersOfRowsExsection... En el que nos devuelve... La sección... Y podemos especificar entonces... Que si la... Sección... Es igual a cero... Que sería la sección de arriba... Lo que nos va a tomar... El tamaño de la... De la tabla que va a tener esa sección... Es... Return... El de... En ese MutableArray... Tareas... Que se sacaría... Con su método... Count... Con corchetes... Y... Tararí... Si no... Vamos a poner un save... Por si acaso... Porque siempre está bien... Marcar... Por si hay más secciones... Es a uno... Pues lo que nos va a devolver... Va a ser... Perdón... Return... Eh... Tareas realizadas... Count... Vale... Esto nada más que es para especificar... El número de líneas... Que... El número de líneas... Que vamos a tener en cada... A ver si me explico... El número de líneas... Que vamos a tener en cada sección... Bien... Bien... No sé que nos dice aquí... May reach... Ano point search... Bueno... Esto... Esto cada vez me dice una cosa diferente... Bueno... Bueno... Pero vamos a ponerle un else solo... Para que... Que no tenga problemas... Si no... Pues es crear una variable... Y que te lo devuelva... Vale... Tareas... Se llama tareas... Sí... Tareas y tareas realizadas... Aquí le pasa algo raro... Porque no se ilumina... Pero bueno... Ahora vamos a hacer un control B... Que es un... Build... Para ver si le pasa algo... Para si no... Tirar para adelante... Este build está tardando más de lo normal... Vale... Ya se ha iluminado... No sé que narice le pasaba... Pero ya se ha iluminado... Bien... Se nos ha olvidado una cosita... Que es bastante importante... Que es la de asignarle un identificador... A lo que es la celda... Entonces nos vamos al main... Storyboard... Storyboard... Y aquí le asignamos... Como identificador... Pues... No sé... Celda tarea... Puede ser... ¿Dónde están los identificadores? Aquí... Celda... Tarea... Para luego poder acceder a ellas... Ahora en los métodos que vamos a tocar... Ahora mismo... ViewController... Más cosas... Más métodos que tenemos que implementar... Para el tema de las tablas... Pues el siguiente método... Es el que vamos a especificar... Que se va a encontrar... Dentro de cada una de las celdas... Vale... Entonces... Vamos allá... Ponemos el método que es este... El... CellForRowAtIndexPath... Estos métodos... Los tenéis que guardar siempre... Que... Que... Que estéis jugando con celdas... Porque... Porque son muy importantes... Vamos... Porque son los que vais a usar siempre... Y los tenéis que tener siempre... Bueno... Eh... Primero... Vamos a especificar... Que metemos dentro de cada una... De las posiciones de los Arrays... Que hemos creado... Tanto de tareas... Como de tareas realizadas... En este caso... Yo he decidido que sean... Diccionarios... Porque es mucho más cómodo... Tener... Dentro de la... Dentro de cada una de las posiciones... Del Array... Un diccionario... Con el nombre... Con el lugar... Y si la tarea está completa o no... Así que... Lo que vamos a sacar de aquí... Son... Un NSDictionary... Dictionary... La vamos a llamar... Dic... Y... Cerramos aquí... No lo inicializamos todavía... Porque... La inicialización depende... De... La sección en la que estemos... Entonces... Si... TheLinkDespad.section... Que aquí lo tenemos que sacar así... La sección... Es igual a cero... Pues el Dic... Va a ser igual... Hay que sacarlo... De tareas... Perdón que me he ido... Esto de pulsar otras teclas... Vamos Mario... Que es el Alt... Que lo tienes ya... Ahí... Tareas... Joder... Object... Add Index... Y aquí sí... IndexPath... Punto... Row... Para abajo... Row... Cerramos corchete... Y si no... Solo hay dos secciones... Pues... El diccionario que vamos a usar... Sale de... Tareas realizadas... Object... IndexPath... Y lo mismo... IndexPath... Punto... Row... Cerramos corchete... La... Punto y coma... Y seguimos adelante... Bueno... Ahora vamos a... Bueno... A crear la celda... Que necesitamos... Y en este caso... Tiene que ser de la clase... La celda tarea... Por lo tanto... Tenemos que importarla aquí... De la celda tarea... Punto... De la celda tarea sel... Perdón... Se llama... Celda tarea sel... Punto h... Vamos a crear un objeto... De la clase... Celda tarea sel... Que se va a llamar... Pues sel... Es... Un... Un nombre... Nombre... Venga nombres... A la nombres... Y va a salir de nuestra... Sel... Punto table view... Aquí está... Y... Con este método... De... Con... Celda... Tarea... Que imagino que era así... Porque si no... Pues la cagamos... Y a esta celda tarea... Lo que hay que hacer... Es asignarle el nombre... En función de lo que saquemos... Del diccionario... Y el lugar... En función de lo que saquemos... Del diccionario... Por lo tanto... Cel... Punto... ¿Cómo se llamaba? Lave el nombre... Bien... A la primera... No he tenido ni que mirarlo... Eh... Vamos a hacer un... Set... Test... No... Esto se hace así... Set... Text... Y el string... Va a ser lo que saquemos... Del diccionario... Dic... Object for key... Y esta aquí... Pues va a ser... Nombre... Luego la especificaremos... Cuando vayamos a añadir... Lo que son las... Eh... Lo que son las... Pues eso... Cada una de las... De los registros... Y vamos a hacer también... Cel... Punto... Label lugar... Set... Text... Y lo mismo... Lo que saquemos del diccionario... Del object for key... Que se va a llamar... Lugar... Esto todavía no lo hemos definido... Lo de nombre y lugar... No lo hemos definido en ningún lado... ¿Vale? O sea que no os asustéis... No estéis... Que ya estáis ahí con el miedo... Falta un corchete... Estáis ahí con el miedo... Llamando a los bomberos... En plan... Por favor... Que hayas definido una cosa... Muy rara... Muy extraña... Y le damos a return... Cell... Porque es lo que nos pide ahí arriba... Que le devolvamos... Una UtableViewCell... Y entonces devolvemos... De la tarea Cell... Que hereda de UtableViewCell... Bien... Seguimos adelante... Más métodos... Vamos a bajar un poquito esto... Para que no... Porque está al final de la pantalla... Y es que me agobia... Por Dios... Y luego se ve mal... Para allá... Siguiente método... El siguiente método... Que vamos a utilizar... Es el de... Cuando pulsamos una... Una celda... ¿Vale? Para ver qué pasa... Pues nada... Muy facilito... Muy facilito... Se llama... DidSelectRouteAsIndexPath... Comando C... Y... Comando V... Comilla... Digo... Comilla... Llave... Y cierre de llave... Bien... Aquí hay que empezar a plantearse... Diferentes cosas... Aquí hay que empezar a plantearse... Cómo se va a rellenar... La... El ViewController... O la Vista de Detalle... Entonces... Lo que hay que hacer es... Especificar un poco... Las propiedades de esa Vista de Detalle... Para que a partir de aquí... Las podamos ir... Las podamos ir rellenando... Si nos vamos a nuestro Storyboard... Vemos que nuestra Vista de Detalle... Que es esta de aquí abajo... Vamos Mario... Vamos Mario... Bien... No está controlada por ningún ViewController todavía... Entonces lo que hay que hacer es... Crearse uno... Para esta Vista de Detalle... Así que vamos a ir... I... New File... Objetizo el Glass... Y se va a llamar... Detail... View... Controller... Los nombres los pongo en inglés... Porque molan más... Mola más... UI... View... Controller... Vale... Esto es un ViewController normal... Lo creamos aquí dentro... Y ya se nos crea... Aquí el punto H y el punto M... Que son los que vamos a asignar... Ahora rápidamente... Bueno... Luego lo asignamos... Que estemos locos... Bueno... Luego lo asignamos ahora... Hombre... Así lo hacemos todo más... Chachi piruli... I... 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 Detail... Vaya... Salió... Detail ViewController... ViewController... Eso me pasa... Por poner... Nombre ViewController... Es que soy un gañan... Bueno... Pues... Detail ViewController... ViewController... Punto H y punto M... Y ya se lo hemos asignado aquí... Para que sea su controlador... Que como veis... Pues sale por ahí... Detail ViewController... ViewController... En una chapuza... Y lo que vamos a hacer ahora... Pues es... Mover cada una de las propiedades que tenemos... Y... Lo que es... Pasarlas a código... Vale... Entonces aquí directamente desde nuestro storyboard... Le damos... Al chismecito... Esta en la segunda pestaña... Nos vamos a nuestro Detail ViewController... Y como veis no tiene nada... Vamos con la primera Label... Y con el control pulsado... Arrastramos... Y esta se va a llamar... Label... Label... Nombre... Bien... Segunda Label... Con el control pulsado... Arrastramos igual... No... Y no... Y la llamamos... Label... Lugar... El texto... Control... Pam... Y lo llamamos... Text... Des... Descripción... El grame en la web... Y... El botón... Lo que vamos a hacer es... Definirle una acción... Ya directamente... Para que no... Porque no nos interesa... Modificar el botón ni nada... Entonces se va a llamar... Marcar completa esta acción... Con el touch up inside... Etcétera... Etcétera... Como siempre... Bien... Ahora ya nos podemos ir a nuestro Detail... ViewController.m... Bueno... Que realmente no tenemos nada que hacer... Nada más que... El botón de marcar completa... Pero bueno... Eso ya lo veremos adentro de nada... El Detail ya lo tenemos... Especificado... Sus propiedades y... Nada... Sus propiedades... No tenemos más... Así que volvemos a nuestro ViewController... Donde estábamos especificando... Podemos cerrar ya la doble pantalla... Donde estábamos especificando aquí... Lo que va a hacer cada una de las... De las celdas... Cuando le pulsemos... Y lo que queremos que haga es que... Esas celdas nos pasen a un... A un DetailViewController... Pero que nos lo rellenen con los datos que tenemos del diccionario... ¿Vale? Entonces... Lo que tenemos que hacer es... Lo siguiente... Es igual que antes... Porque dependiendo de la sección en la que estemos... Pues nos va a sacar el diccionario de una manera o de otra... Entonces en ese Dictionary... Bueno... Lo voy a copiar de arriba... Porque si no estamos perdiendo tiempo y dinero... Amigos... Vale... Ya tenemos ahí el diccionario obtenido... Y ahora lo que hay que hacer... Es además de importar el DetailViewController... Aquí arriba... Porque siempre pongo la robar... DetailViewController... ViewController... ViewController... Hay infinitos ViewController... Es que hay días que el Escob hace lo que quiere... Y lo primero que vamos a hacer es enviar... Al ser pulsado enviamos al nuevo... Al nuevo ViewController con... Self.push... Push... No... Self.nab... NavigationController... Perdón... Que se me va... Y ahora sí... Push... El método... ViewController... Que hay que crearlo Mario... Porque si no lo has creado... No vale de nada... Así que vamos a poner... DetailViewController... Ahora lo creamos... Y yes... 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 Lo creamos aquí arriba... Justo encima de la creación del diccionario... DetailViewController... ¿Cómo lo he llamado? DetailViewController... Y aquí hay que hacerlo a partir del Storyboard... Self.storyboard... ¿Cuál es el método? Instance... WithIdentifier... Que vamos a llamar DetailViewController... DetailViewController... Aquí... Y le pegamos el que le hemos puesto... Bien... Bien... Seguimos... Con esta línea de código... Hemos hecho que pasen... De la TableView... A lo que va siendo... Nuestro nuevo ViewController... Y ahora nada más que hay que asignarle... Pues todas las cositas que tenemos por ahí pendientes... Detail... ViewController... Punto... LabelNombre... Punto... Text... Vamos a ponerlo así... Es igual... Se puede asignar directamente... Esto lo de antes ha sido para enseñaros el método... Para hacérmelo guay también... Object for index... Y vamos a poner los mismos... Las mismas claves... Que van a ser nombre... Detail... ViewController... Punto... Label... Label... Text... Es igual a... Dec... Object for key... Lugar... ¿Qué más tenemos que especificar? La descripción... La descripción... La descripción... La descripción... Pues la descripción es la siguiente... Detail... Detail... ViewController... Punto... Descripción... Punto... Text... No... Descripción... Punto... Text... Es que no es descripción... Perdón... Es... No sé ni que estoy escribiendo... Descripción... Punto... Text... Esto sí... Es igual a... DIC... Halt... Que me voy... DIC... Object for key... Y... Des... Descripción... Ok... Ok... Vale... Pues ya tenemos el nombre... El lugar... Y la descripción... Especificados... Así que... Esto va... Viento en popa... Toda vela... No corta el mar... Si no vuela... Un velelo... Bergantín... Baje el pirata... Que ya... Bueno... Ya os he demostrado... Que también sé... De cosas de... De... De poemas... Oh... Que bonito... Vamos con el siguiente método que hay que implementar... Que es el de... Hay for wrote that in this path... Que es el tamaño de las... De cada una de las celdas... Y en este caso... Como yo le he puesto 50... Vamos a ser fieles a lo que yo le he puesto... Y vamos a devolver... Un return... 50... Que es el tamaño... Que le hemos especificado... Bien... Bien... Vamos allá... Que más cosicas... Que más cosicas hay que hacer... Bueno... Pues ya tenemos eso... Ahora vamos a... Estoy en un sin vivir... Vamos a maquear... Lo que son las cabeceras... ¿Vale? Porque era una de las cosas que salía en nuestro... En nuestro... Ejemplo... Y aquí mismo... Pues no está saliendo... Porque si le damos a comando R... Que esperemos que no de ningún pete... Sino que salga en nuestro ejercicio... Perfectamente... Por favor... Como veréis... Sale simple... Y no salen ni cabeceras... Ni ves donde están las secciones... Ni ves donde acabas... Así que hay un método... Muy cuco... Con comando punto lo paramos... Perdón... Que selecciono aquí muchas cosas... Dentro del... Data source de... De la utable view... Que se llama... View for header in section... Es decir... Le puedo especificar una vista... Yo crearle una vista... A cada una de las... De las cabeceras que tenemos en nuestra table view... Entonces... Muy sencillamente... Lo que vamos a hacer aquí es... Crear... Una vista... Que se crea sencillamente como un objeto... UI view... View... Vista header... La vamos a llamar... Header... Es igual... Y es que crearlo... Siempre igual... ¿Vale? Bueno... Siempre igual no... Depende de donde la queráis colocar... Vamos a crear... UI... View... Ta-ta-ta-ta-ra-tam... Con el alloc... Alloc... Con C... Y lo inicializamos dentro de un frame... Init with frame... Con el método C... G... Rect make... Y ahora estos valores que pongo... Es que yo ya los he probado... Entonces son los que... A mí me han servido... Para vosotros podéis toquetear... 300.0... Y 23.0... Que sería el tamaño... El tamaño del header... 23.0... Aquí hay que cerrar un corchete... Y las comillas... Bien, ya tenemos nuestra... UI View... Y ahora la vamos a maquiar un poquito... Vista header... Punto... Pues por ejemplo... Background color... Esto... Los colores... UI color... Y vamos a utilizar el black... Color... Que siempre queda como... Muy... Elegante... Y pega con todo... O pega con todo... Ahora vamos a crear una label... Para meterla dentro de este... De esta vista... Y que así nos... Nos indique en que sección estamos... Pues nada... Creamos una label... Creamos una label... Que se va a llamar... Label... Título... Y... Y... La... Inicializamos... Como... Perdonad un momento... Que estaba comprobando... Si todo va... Correctamente... Porque ya llevamos un tiempo... Bastante largo... Bastante largo... Se nos va a ir de las manos... Pero bueno... Todo sea por resolver el ejercicio... WeLabel... Todavía queda un cacho... Alloc... Y le inicializamos... Con... Frame... El 0 total... Cgrect... Zero... El 0... Todos ceros... Cerramos... Label título creado... Y... Label título... Punto... Background color... Le vamos a poner el color transparente... Clear color... Label título... Que no se opaca... Label título... Punto... Pues por ejemplo... Text color... Text color... Vamos a ponerle text color... Que sea igual al white... Para que se vea bien... White color... Y poco más... Poco más... Hay que especificarle el frame... El frame... El tamaño... Que va a tener... Label título... Punto... Frame... Es igual... Cgrect... 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 Frame... Cgrect... Cgrect... Frame... A ver... Cgrect... Make... No... Déjate... Mario... Y esto también igual... Yo ya lo he probado antes... 20.0... 0.0... 280.0... Y queda... Pues muy bonito... Porque ya lo he probado... Vale... Ahora hay que especificarle... Lo que va siendo... El texto que va a tener... Y esto... Va en función de la sección... Por lo tanto... If... Section... Es igual a 0... Eh... Label título... Punto... Text... Va a ser igual... A... Tareas... Completadas... Incluso... Y si no... Label título... Punto... Text... Va a ser igual... A... Tareas... Completadas... Magnífico... Perfecto... ¡Estupendástico! Qué hay que hacer ahora... Dentro de nuestra... Vista... Que hemos creado... VistaHeader... añadirle nuestra label, label título, y devolvemos lo que va siendo pues la vista header, que va a ser la vista que se va a utilizar, perdón, con return delante, claro, que se va a utilizar para lo que es crear las secciones, las cabeceras de las secciones de nuestra tabla, entonces le damos a comando R si queréis para comprobar, para ver qué tal nos ha salido, si hay que maquear algo o eso, pues ahí tenéis tareas pendientes y tareas completadas, como no tenemos nada de ninguna, pues salen totalmente pegadas y eso habría que esperar a la hora de insertarlas. Bueno, y me estoy planteando dejarlo aquí porque va a ser muy largo para un ejercicio, digo para un vídeo y hacer otro vídeo con el resto del ejercicio terminado, así que pues nada, espero que hasta aquí os hayáis enterado bastante bien, espero que hasta aquí hayáis llegado todos, sobre todo esto del header no es muy sencillo, no se ve a simple vista, sino que hay que ahondar un poquito, toquetear igual los colores, las posiciones, los tamaños, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, en el siguiente vídeo terminaremos con la resolución y este pues lo dejamos aquí, os recomiendo eso, que sigáis viendo nuestro foro, nuestra página web, nos recomendéis por iTunes, por YouTube y sobre todo nuestro Facebook, nuestro Twitter, también mi Twitter personal que es M-Girón y todos esos métodos por los que podéis contactar con nosotros, así que nada, os quiero, nos vemos en el siguiente y seguimos terminando este ejercicio, ¡ay qué largo está haciendo! ¡ay qué largo!